Te daré amor de madrugada Mi cuerpo desnudo será tu almohada Sé que olvidarás, no te importará Amanecer amándome Tu final de amor fue puñalada Sé que fuiste cruel con tu mirada ¿Quién lo irá a notar? Que eres fatal y al amanecer Vas a volar Vas a olvidar Vas a volar Vas a volar Tu final de amor fue puñalada Sé que fuiste cruel con tu mirada ¿Quién lo irá a notar? ¿Quién lo irá a notar? Que eres fatal Y al amanecer Vas a volar Vas a volar Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a volar 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 Gracias.